¿Ya viste el acceso a Ciudad Industrial? En Torreón, pavimentamos, iluminamos y repusimos drenaje en el acceso a Ciudad Industrial. Mejoramos más caminos y vialidades en todo el estado. Una obra más del pavimento, con el equipo del gobierno del estado. Torreón, grande como Coahuila, una nueva forma de gobernar.